Hola, muy buenas, soy Lourdes del blog de viajes en familia, viajandado.com y junto con Banzón y La Pequeña Abril somos una familia viajera franco-española que se dedica a recorrer el mundo siempre que tenemos oportunidad y de esa pasión de viajar a tres, pues surgió viajando. Y es que en francés, os cuento la anécdota, hay una expresión que se utiliza para decir a los niños pequeños vamos a dormir, que es concretamente on va faire dodo. Y buscando una idea para materializar nuestro proyecto, nos dimos cuenta de que si el dodo en francés era el sueño infantil, si nuestro sueño en familia era viajar alrededor del mundo de viajar, viajando, viajando, por fin teníamos la idea que nos representaba tal cual y que nos permitió dar vida a nuestro proyecto. ¿Y dónde podéis encontrarnos? Pues a través de nuestra propia web, nuestro blog de viajes que es www.viajandado.com donde encontraréis guías gratuitas de viaje pensadas realmente para que os permitan organizar estos mismos con vuestros pequeñines a diferentes destinos, ya sean turísticos o un poco más insólitos, ¿de acuerdo? Y también encontraréis información de todo tipo, tanto consejos como recomendaciones ya sea para viajar con los más pequeños de la casa o sobre lugares donde comer, donde alojarse por ejemplo, para montarse en un avión con ellos siendo tan pequeñitos es decir, es una web y un blog de viajes pensado realmente para aquellas familias que deseen como nosotros viajar con sus niñas desde pequeños. Y junto con la web también podéis encontrarnos a través de las redes sociales. Concretamente en Instagram somos arroba viajándodo en Facebook arroba viajándodo blog y en Twitter arroba blog viajándodo es decir, siempre que pongáis viajándodo de todas maneras os saldremos porque el nombre es único hemos conseguido un nombre muy bien definido para nuestro proyecto. Y si tenéis cualquier duda o consulta no dudéis en dejarnos un mensaje ya sea a través de la web, a través de las redes sociales o incluso a través de este podcast que será para nosotros un auténtico placer. Desde Viajándodo queremos invitaros a descubrir París la gran capital francesa ¿Y por qué concretamente esta ciudad? Pues porque es maravillosa porque seguro que hace soñar a muchos y porque no creo que en ningún caso haya que privarse de hacerlo con peques. Sin embargo, sí es cierto que hace falta tener una serie de información por adelantado para que la experiencia, para que todo vaya bien y para que un buen recuerdo no se convierta forzosamente en uno que no lo es simplemente por no contar con la buena información. ¿De acuerdo? Sobre todo en lo que respecta a la visita de los principales monumentos. Pero no preocuparos que para eso está aquí la familia Viajándodo para ayudaros en todo lo posible. Hoy en nuestra guía de París con niños nos gustaría hablaros de la tarjeta City Pass París de acuerdo de todas las ventajas que esta engloba. Así que si realmente os interesa este tema no iros muy lejos porque volvemos después de esta pequeña pausa. Ya sabéis que en nuestra guía de París con niños hemos abordado diferentes temáticas como desde los documentos para viajar a París la seguridad cuáles son los planes más divertidos para viajar con niños cuáles son los monumentos emblemáticos que realmente merecen la pena con pequeñines. Y hoy concretamente queríamos hablaros de la París City Pass porque consideramos que para aquellos que deseen visitar muchos monumentos puede ser una opción muy práctica, económica y sobre todo cómoda en el tema de que ya lo vais a tener todo incluido en una sola tarjeta y os va a permitir ahorrar tiempo y dinero en todos los sentidos. Os voy a contar un poquito más. ¿Qué es lo que engloba concretamente la París City Pass? Por un lado, la entrada gratuita a 60 monumentos, exposiciones y atracciones. Además, podréis visitarlas tantas veces como queráis todo el tiempo que queráis. Por otro lado, tendréis incluido el viaje completamente gratis en autobuses, en el metro y en los tranvías de la ciudad dentro de la zona de la 1 a la 3. Y también tendréis gratuito el acceso al funicular de Montmartre. Otra de las cosas que incluye la París City Pass es el crucero por el río Sena que es uno de los planes que os aconsejamos hacer en familia en uno de nuestros capítulos anteriores de la guía de París con niños, ¿de acuerdo? Es un plan muy chulo y en este caso ya lo tenéis incluido. Igualmente, os beneficiaréis de descuentos adicionales como, por ejemplo, en el Lido de París, en el autobús turístico por la ciudad, muy cómodo para descubrir con niños, el Museo de Cera, el Tour de Montparnasse y descuentos, por ejemplo, en compras en galerías tan famosas como la Fayette y muchísimo más, ¿no? Y también con la París City Pass ya tenéis incluidos los principales mapas de la ciudad y también del transporte público en metro y en tren, ¿no? ¿Cómo saber si realmente la París City Pass os compensa o no? Las tarifas, ¿vale? Antes de abordar realmente este sujeto, por ejemplo, ahora mismo están a alrededor de 105 euros por adulto, los mayores de 18 años, a 40 euros para los jóvenes de 12 a 17 años, a 20 euros para los pequeños de 4 a 11 y para los menores de 4 años es completamente gratis. Si sois de aquellas familias, ¿vale?, o viajeros en general que vais a visitar muchas, muchas cosas en París, quizás esta opción sea la más conveniente porque ya lo engloba todo, engloba las principales visitas, el transporte público ilimitado, el crucero por escena y descuentos para otras muchas actividades, ¿no? Entonces, si vais a visitar solo dos o tres cositas de París, os recomendamos visitar el ticket, os recomendamos reservar, perdón, el ticket individual para cada una de esas visitas, pero si sois de los que queréis realmente exprimir la ciudad al máximo, la opción más económica es realmente la París City Pass con la que ganaréis tiempo y dinero y sobre todo viajando con tickets, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya sabéis un poquito más sobre esta tarjeta, de la existencia de la misma, tenéis el resto de información detallada en nuestra guía de París con Niños de la web y para cualquier duda y consulta podéis dejarnos un mensajito en este mismo podcast que os responderemos con mucho gusto o si no, podéis enviarnos un email a info.viajandodo.com o a través de las redes sociales, ¿vale?, arroba viajandodo y os saldremos por ahí sin ningún problema, podéis hacernos cualquier tipo de consulta y, por supuesto, seguir todas nuestras aventuras de viaje en familia. Y, por favor, si os ha gustado este podcast, os ha parecido práctico la información, dejarnos un me gusta, a ustedes no os cuesta nada y para nosotros nos representa mucho, mucho, ¿vale? Muchísimas gracias y gracias por seguir nuestras aventuras en viajandodo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!